Me he pasado las horas a horas Pensando en ti Como tú nadie más me devora Hablando claro Saliendo en la troca, brillando en los garos Pergreso porque no te he visto Llevamos un tiempo que no nos tocamos ¿A dónde fueron los teamos? ¿Será que en el mar los ahogamos? Y allí se quedaron los días Y todos los besos que ya no nos damos Aquí sigo en la carretera Imaginándote toda en cuera Hizo un stop en la gasolinera Mejor te la canto a capela Y es que tú piensas que soy demasiado malo Y yo Ya yo me preparé pa' tenerte otra vez Me comí a todo el mundo y así te olvidé Yo me preparé pa' tenerte otra vez Y aunque vi todo el mundo por ti regresé Regresé y esto no es un TVT Si esto es malo no lo sé Pero bueno puede ser Regresé y después la te rocé Por el cuello te besé Ya tú sabes que lo que es ¿Dónde estabas tú cuando estabas borracho? Llego a casa y extraño tu comentario Ya no tengo a nadie que me cuide a diario Me la paso entre solo y solitario Solitario Que siempre somos varios Llego a varios calendarios Y eso no era necesario Pensando en ti La última vez que te vi Todos los besos que te di Y hoy nos toca repetir Ya yo me preparé pa' tenerte otra vez Me comí a todo el mundo y así te olvidé Yo me preparé pa' tenerte otra vez Y aunque vi todo el mundo por ti regresé Regresé y esto no es un TVT Si esto es malo no lo sé Pero bueno puede ser Regresé y después la te rocé Por el cuello te besé Ya tú sabes que lo que es Tú siempre te acuerdas de mí Si quedas sola Se te viene mi recuerdo Y yo me a cualquier hora Yo ando por la calle De noche y de día Y si te veo de nuevo, de nuevo te lo haría Para que otra vez sienta como te como Que me pones feliz cuando yo te domo Como tú no existe otra que me deje loco Vámonos a la cima y prendamos otro Ya me preparé pa' tenerte otra vez Me comí a todo el mundo y así te olvidé Yo me preparé pa' tenerte otra vez Y aunque vi todo el mundo por ti regresé Regresé y esto no es un TVT Si esto es malo no lo sé Pero bueno puede ser Regresé y por el cuello la besé Si está mal no lo sé Mami dime que lo que es Ya atrás Ya atrás Ya tranquila mami Elegante que lo que es Saxo Sounds De este bilardo Ya atrás Ya atrás A continuación A continuación Nos vemos Ya atrás Event